Mira lo que hizo Dios, sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó y fue justo a tiempo, si no me alabaré, desde el mismo día de ayer. Gracias por ver el video. 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 Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mirá lo que hizo Dios. Gracias por ver el video. Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios, mirá lo que hizo Dios, mirá lo que hizo Dios. Gracias por ver el video.